Muy buenas amigos de youtube, aquí os traigo un vídeo de Idarth contra un rival que el otro día me venció el primer duelo, de una manera que había ganado durante mucho tiempo el partido y en los últimos dos rounds me remontó y me ganó, me ganó con una diferencia de dos puntos, unos 33-31, esta es la segunda partida, la cual os avanzo que le gane de una manera y la tercera es que ya el tío al final le estoy metiendo una tumba que se fue de la partida, así que a continuación os dejo con el vídeo y lo retransmigo tal cual. Bueno os vamos 4-2, va venciéndome, aquí recupero la bola, o intento, eso intento, el avanza, ojito, intento bloquearlo, el paso, ya he visto como juega, después de ese partido perdido, lo veis 1-0 y vamos a ver si intentamos hacer un, me saco otros dos puntos, no hay que ponerse nervioso, 6-2, hay que ponerse nervioso, hay que controlar, hay que tranquilizarse, eso es, si veo que se acerca, le lanzaré la pelota para que no la coja él directamente, pero en un momento me está avanzando bastante, 8-2, me tiene, me tiene pillado, y bueno, pues los normales empiezan a aparecer, me ha dejado bloqueado, venga vamos, bueno pues me está dando de siglo, ahora podríamos decir, no, está 10-2, podemos decir que esto va muy mal, muy mal, pero muy mal, este round se está llevando de calle, ojito, le meto yo por fin uno, 10-4, 26 segundos del primer round, y recupero, recupero, vamos al otro campo, vamos al otro campo, vuelvo a recuperar él, se la quito, se la dejo en bandeja, machaque, machaque, bueno, se la lleva, ojo, bien, la saco, y puntazo, atentos, eso es un punto, 5 puntos, 19-15 puntos, me he sacado de golpe, 15 puntos, sí, sí, me voy ganando 10-4, me voy ganando 10-19, no tiene ningunas ganas de saltar, como veis, y ahí está el control del partido, y tomo, otro, pues si no tenías bastante, ahí te va quedando eso, chaval, estoy en llamas, estoy que ardo, y ahora empieza, la defensa, vamos, 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 ahí, ahí estoy, ahí estoy, vamos, vamos, otro rover, el tío empieza a ponerse nervioso, muy nervioso, no se lo ha esperado para nada eso, después de las chetadas, uff, dos puntitos que salieron, después de las chetadas que me ha hecho en el otro, en el otro partido, pues, cuachetadas las mías, y esto se aprende de haber visto a gente, ganarte los partidos así, clavarte de 15 puntos así de golpe, y quedarte con una cara de, bueno, pues, llevamos unos, segundos, tirada floja, uff, ciega entrar ese, todo es de alternativa final, ya chaval, recordamos que si la pelota sale de fuera de los círculos, más puntos, si rebota, más puntos, y si la tira el oponente y la mete también en propia puerta, también son muchos más puntos, si entras con la pelota, es un punto, sencillamente, así que, vamos a ver, 10 segundos, voy a aguantar, lo suficiente como para que él no le consiga llegar allí, vamos a ver una diferencia de 9 puntos, de los dos, 21 puntos a 12, y 5 goles a 4, él ha marcado 5 goles y yo tan solo 4, y voy 9 puntos por encima, empezamos el tercer round, un minuto y medio más, sale con la pelota para adelante, y reduce a 14, reduce el marcador de diferencia, me lio, me lio, me lio, estigma mal, vamos, no pierdas, no pierdas, recuerdo que en el primer partido le saqué una diferencia de 20 puntos, y en los últimos dos rounds, me consiguió, me anuló por completo, no sé cómo lo hizo, pero la verdad es que me anuló por completo todos los movimientos, y acabó ganando por 2 o 3 puntos, eso es, uff, ya entra, venga va, venga va, ya hay 21, necesito a uno, no, 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 se escapa, se escapa, se escapa, ojo que busca, que va a buscar lo que he hecho yo, va a buscar lo que he hecho yo, defensa, 16-21, se acerca demasiado, peligrosamente, a 40 segundos del final del tercer round, hasta el que arde, voy a sacar la pelota de aquí cuanto antes, y marcar un punto, aunque sea sencillo, eso es, aunque sea sencillo, un punto de 2, para cortar la racha de él, y que vaya mentalizándose de otra manera, ha entrado dentro, ha conseguido un punto, 17-23, se acaba este, tercer round, hostia, fallo he tenido, es que porque fallo mucho, si no, podría llegar un marcador, buenísimo, fallo 50 puntos, ojo, protege, vale, esa no la toca, estamos 17-23, cuarto round, último, comenzamos, arrancamos, posegir aquí, y, uff, que salvada, en el último momento, no, no, no la coja el vuelo, vamos, un minuto, un minuto, un minuto va a acabar, venga, se va, se va, se va, se va, ahí, la recuperamos, no me deja subir para arriba, la recupera él por abajo, 2 puntos, 19-23, estamos a 4 puntos, quedan 50 segundos por el final del partido, y me juego, me juego el honor, porque, después de haber perdido aquí el partido, el primero, de esa manera, menos mal, que he caído encima de él, ahí, ahí, ahí está, toma, 2 puntitos más, 25, a 36 segundos, esto lo machaca, esto lo machaca, ojo, ojo que voy, toma, otros 2, diferencia de 6, ya lo tiene complicado, pero bueno, ya habíamos visto que caen 15 puntos de golpe, así que vamos a intentar darle un poquito más, un poquito más de caña, aún se puede más, sobre todo vamos a defender, muy importante, me ha volteado, se me ha dejado girado, y ahí voy, y ahí voy, toma, un 9, 10 puntos de diferencia, ya lo tiene perdido, prácticamente, prácticamente lo tiene perdido, esto lo voy a defender un poquito bien, y ya está, pero ojo, ojo que voy, bueno, nos va a quedar así, 19-29, victoria, sí, sí, te he ganado, y vamos a ver una tercera ronda, y a ver qué hacemos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, y suscribiros, hasta pronto, chau,